El Río Perreo La chimenea, la neblina, cambio y clima La butaca se reclina Toqué su punto jeje, logro llegar al clima Se me inclina Las prendas se llama llamativa Siempre brillando como las AIMAS Vivo like boss a los frijos Mi vieja me dijo, cuídese mi hijo Nada más que a algunos se le va a dar vuelta y crucifijo Si se llega a enterar que su nena es mi polvo fijo Así que gofi Era mentira lo del home office Se rapan el sofá con Sophie Tomando coffee Le doy color cuando ya tiene all free Lo quiere todo en su boca, caramelo, adentro, free En Sin Daño soy Tupac en el oeste Siempre el albicelete, sea local o huésped Los raper no aprobaron el semestre Y nosotros nos fuimos a buscar un par de prendas al Dexter Se juntó la new con la vieja school Malco yudan en los bullshit No vi que lo hace rules Disculpiendo mis sueños y ellos en el planeta Dur mis hermanos manejan los party No hablan del mundo Baby, caete con un par de amigas pa' la clandestina La fiesta mueva hasta la vecina El arrebato se le nota en la retina Encima que ya después se china La cámara es china Antes de lo 21 Quiero un melon y 10 mil más Gana en putón, gozo, shanky one Salgo pa' no, siempre me tengo que equipar Reloj cadena y la gorrita en guay, may, bye No celos, quédate con el yo te cancelo Y tiramos un centro con tu amiga, lo yo hago que hacelo, baby Soy tan bueno por lo que veo Un día le canto a la bella El otro tiro malianteo Estamos listos y somos perseguidos por lo feo Gafas de borreo Piquetes de muy feo Shout out para el niño Flow la movie haciendo ruido Y Amirto como un buen argentino está armando un lío Este cae con su combo y se siente en los abeches El micro para Amirto es la espina capa por peche Tu pulmo en la calle y la boca deseeche Tu valiente ha desaparecido Es un acto de Chris Engel Amirto recate, con dos versos no mate Te la arrebaté, corte o chay corté Si me viste con 3, le metí a la 3 La contraté un nene y le saqué el E3 Amirto recate, con dos versos no mate Te la arrebaté, corte o chay corté Si me viste con 3, le metí a la 3 La contraté un nene y le saqué el E3